... Muy buenas tardes, señora Presidenta del Estado Constitucional de Bolivia, señores ministros de Estado, señores autoridades presentes, público presente, compañeros de la prensa. Es un honor para una persona en calidad de profesional haber recibido la invitación y el nombramiento del Gobierno Constitucional presidido por la autora Yanine Áñez Sávez para encabezar el proceso de restauración y normalización democrática de una de las nuevas instituciones fundamentales del Estado noveniano como lo es la Procuraduría General del Estado. Esta institución nueva, que formalmente tiene la luz a partir de la Constitución del año 2009, tiene sus antecedentes de un esfuerzo de la desgracia boliviana allá por los años 2001-2002, cuando se pretendía, vía ley de la República, exicionar el Ministerio Público, hasta entonces responsable de la defensa de la sociedad del Estado, exicionando esa función tan mal cumplida históricamente para asignarse a una institución especializada de un Estado como es la Procuraduría General del Gobierno de la República. El Tribunal Constitucional de aquel entonces significó de que era necesaria una reforma constitucional, dado que esas características estaban posicionadas en el texto constitucional, de manera que ese fue uno de los puntos de la agenda de reforma constitucional, que no tuvo absolutamente ningún punto álgico de debate en cuanto a la instauración de esta nueva institución fundamental del Estado. Lástimosamente, desde el año 2000 que se instaura esta institución y los lustros que ya pasaron de ella, no tuvo a bien el florecimiento adecuado, dado el clima de cooptación y de amulación de independencia de las instituciones del Estado. Él, por entonces presidente constitucional también del Estado, en una frase triplemente célebre, indicaba que le decían eso es contra jurídico, que es inconstitucional, pero yo de todas maneras le meto nomás y que los abogados legalicen si no para qué han estudiado. A partir de este nuevo régimen democrático constitucional, los abogados del Estado no tendrán la labor de acomodar los caprichos de aquella clase política dirigente que pretenda imponer su voluntad por encima de la Constitución y el derecho. A partir de estos nuevos tiempos de cambio auténtico, desde la Procuraduría General del Estado, se va a propender al fortalecimiento de todos los abogados y unidades jurídicas del Estado constitucional para que prevalezcan los lineamientos de la Constitución y del derecho. Ese es el compromiso asumido con la presidenta, la autora Janine Áñez y el gobierno constitucional que ella encabeza. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.